Gracias por continuar con nosotros a través de la señal de Televisión Tabasqueña. Le recordamos nuestros teléfonos, nuestro WhatsApp en el estudio es el 9932013288 para cualquier comentario o cualquier saludo que usted quiera mandar. Mire, tenemos este que viene desde el fraccionamento Policía y Tránsito, allá en Parrilla. Saludos para mi amigo Poncho Pérez, no dice de parte de quién el saludo, pero bueno, ahí le están mandando saludos al buen Poncho Pérez, que siempre, pues, por lo que veo, está viendo Televisión Tabasqueña. Y, pasando a otras cosas, tema de mucho interés, en el pasado 2019 se llevó a cabo el séptimo concurso estatal Innovando Energía y para eso nos visita por parte de la Secretaría de Desarrollo Energético, la maestra Libertad Blanco, y viene acompañada por maestra de la Universidad Autónoma de Guadalajara, de la UAC, la maestra Carla Torres, y también por alumnas que ganaron con su proyecto Mención Honorífica, prototipos de viviendas a base de bambú o realizadas con bambú. Pues, muy buenos días, bienvenidas a este día, qué gusto que estén por acá. Arrancamos con la maestra Libertad Blanco. Pues, platíquenos cómo se siente, pues, el éxito de este séptimo concurso estatal Innovando Energías. Pues, mira, cómo nos sentimos muy contentos, porque el hecho de que los jóvenes tabasqueños estén involucrados y que nos permita a la Secretaría para el Desarrollo Energético lanzar esa convocatoria en el 2019, donde encontramos no solo jóvenes universitarios, sino también tiene un segmento, la convocatoria para junior, que son chicos de bachillerato y secundaria muy interesados. Te platico que hubieron muchos prototipos que hoy en día, que más adelantito les vamos a platicar y van a tener aquí, vas a poder entrevistar a los ganadores, que se están llevando de la mano, se están llevando de la mano porque no solo se identificaron a través del concurso esas ideas, sino parte del concurso y parte de los premios del concurso es hacer de esa idea un proyecto, un prototipo, y el objetivo último es tener un producto terminado allá afuera en venta. Muy bien, se me hace muy interesante. Y, bueno, están con nosotras chicas integrantes de Chantly, se llama el proyecto que ustedes tuvieron a bien a realizar. Obviamente el apoyo de la maestra Carla Torres, donde nos hablan acerca de realizar viviendas para las zonas costeras a base de bambú, no sé cuál de ustedes quiera contestarnos y posteriormente platicamos con la maestra. Bueno, Chantly surgió a base de la problemática que en zonas costeras no hay como una vivienda en sí buena y que tenga para mejorar la calidad de vida de la sociedad en paraíso. Bueno, es a base de bambú con ecotecnias integradas. Estas ecotecnias son técnicas donde tú recoges los recursos naturales y los implementas en una vivienda para mejorar la calidad de vida. Las ecotecnias que nosotros utilizamos fueron una cisterna de ferrocemento que, como su nombre lo dice, es una cisterna para almacenar y distribuir agua en la vivienda, un impermeabilizante natural que es a base de baba de nopal y pues esto tiene mayor durabilidad en relación a los impermeabilizantes convencionales o comerciales y un bloque térmico que es un muro verde pues para protegernos del sol y para que la vivienda sea muchísimo más fresca. Y ese lo hacen, estos, pues esas paredes, me imagino, estos bloques los hacen con qué? Con bambú? Con bambú, con bambú. Ok, atraviesa un proceso el bambú, me imagino, ¿verdad? Sí. Muy bien, pues por acá, ¿cómo estás? Tu nombre también y platícanos un poquito más de este proyecto. Hola, buenos días. Soy Kitsia, integrante del mismo equipo. Pues fue una experiencia increíble, ya que fue nuestro primer concurso de investigación en el cual obtuvimos muy buenos resultados con ese mismo proyecto y el cual igual tenemos pensado participar en otros concursos para poder llevar a cabo la idea. Aterrizarla, me imagino, ya que materializarla. Por acá, tú que tienes el micrófono, cuéntanos, ¿cuál es la materia que ustedes cursan ahí en la universidad y cómo se enteraron de este concurso y cómo fue que también la maestra las apoyó para que dijeran, oye, pues vamos a hacer este prototipo o esta idea, este proyecto y vamos a participar a concursar con esto? Bueno, pues la materia es investigación proyectual en donde desarrollamos proyectos en base a investigación y pues la maestra literalmente, bueno, la maestra Carla Torres, nos mencionó del concurso de que pues podíamos entrar porque iba como que nuestro proyecto iba más enfocado al área de energías limpias debido a que pues el bambú reduce el CO2 en el aire. Ok, y bueno, también por acá, estás así como que no quiero platicar, pero cuéntanos tu nombre y cómo te sientes la satisfacción, la satisfacción, perdón, de tener pues este premio mención honorífica en el séptimo concurso estatal de innovación energética. Platicanos. Bueno, mi nombre es Valeria Carmona y la verdad esto fue una experiencia bastante increíble para mí porque en lo personal yo no había participado en estos tipos de concursos y se me hizo muy increíble como estudiantes de universidad pueden innovar y realizar proyectos para mejorar la calidad de vida de la sociedad. Es muy padre, la verdad, pues fuerte el aplauso para ellas, para el equipo Chantley que ganó con prototipos de vivienda bambú y ahora sí me gustaría platicar también con la maestra. Muy buenos días, felicidades, la satisfacción, igual cuéntenos. Y pues parte de cómo surgieron las ideas y cómo usted las fue apoyando a sus alumnas. He participado antes en el concurso de Innovando Energía. Anteriormente ganamos también con un prototipo de vivienda en condominio vertical con implementaciones de ecotecnologías. En esta ocasión hicimos un estudio de diferentes problemáticas. Cada uno de los equipos que tenemos dentro del aula, sobre todo de su generación, están atacando diferentes problemas, tanto de cuestiones sociales, de impacto social, de identidad cultural, de contexto, de arquitectura bioclimática. Y uno de los proyectos fue el de ellas, en el cual integraban tanto la parte de la innovación de ecotecnologías, pero sobre todo en la parte del diseño con aplicación del bambú. Y esto para resolver una problemática, pues obviamente sabemos que el medio ambiente muchas veces corrosiona o hace un impacto, a veces negativo, en la parte física de las viviendas. Y obviamente nosotros tenemos esta ventaja que son el bambú, el material que nosotros tenemos aquí en la región. Y esto a través del estudio, a través de toda la investigación que se realizó, se hicieron estudios de impacto ambiental, se hicieron estudios de viabilidad del material para que nosotros pudiéramos, a través del diseño y también el apoyo de otros especialistas en la materia de arquitectura, como arquitectos que la siguen a ellas. Tengo que mencionar al arquitecto Mauricio, al arquitecto Villanueva, al arquitecto Rosa Laura, que son también profesores de nuestra escuela, que hacen, digamos, el apoyo, sobre todo en el área específica de lo que es arquitectura como tal, a través de todos estos esfuerzos y toda la parte del apoyo y el seguimiento que le damos, pues obviamente se pueden tener proyectos de calidad y nos ha ido bastante bien el año pasado, nos fue bastante bien con diferentes proyectos. Tuvimos la ventaja que la mayoría, sino es que todos los proyectos de su salón, participaron en diferentes eventos y todos ganaron. Por lo tanto, eso ya habla bastante bien del trabajo que tienen ellos como estudiantes y el compromiso que tienen, también teniendo la oportunidad de los eventos que se realizan a nivel estatal y a nivel nacional, que nos dan la oportunidad a nosotros las universidades y también a los alumnos y a los profesores, tener un desarrollo de productos que el alumno vea viable, factible y sobre todo que tenga un motivo de orgullo y obra y la experiencia. Por lo tanto, nosotros como escuela tenemos que estar bastante agradecidos con la Secretaría de Desarrollo Energético por seguir dando este apoyo y este compromiso por seguir haciendo eventos en los que nuestros alumnos puedan tener un impacto y una formación extraclase. Bueno, le agradecemos, maestra Carla Torre de la Universidad Autónoma de Guadalajara, Campus Villahermosa, que están siendo el día de hoy congratulados con este premio, mención honorífica. Vamos a una pausa, regresando, queremos platicar todavía con la maestra Libertad Blanco más cuestiones de este tema. Al rato vamos a tener el gusto de platicar con ellos porque están también los chavos que ganaron por la parte de preparatoria y cuáles son lo que va a hacer la Secretaría igual para Desarrollo Energético con los ganadores. Pero de momento vamos con esto que Paco Mesa realiza. ¡Gracias!